Hablemos de Paz surge de la mesa de paz del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Surge por la necesidad de generar interlocución y diálogo con distintos sectores, con las organizaciones, con las instituciones educativas, con las entidades territoriales certificadas, con otros sectores del gobierno, pero también con otros sectores de la sociedad y poder hablar de paz, sentarnos a hablar de paz y entender que en las diversidades, en los diversos discursos, en las diversas apuestas que tienen las organizaciones de la sociedad civil, los profesores, las escuelas, las instituciones educativas y los territorios, hay una gran diversidad que podemos recoger y de la que podemos aprender para seguir tejiendo y construyendo paz, desde proyectos educativos, pero también desde distintas acciones en los territorios y con las comunidades educativas con quienes trabajamos como Ministerio de Educación y quienes están dentro de nuestro mandato y nuestra misionalidad. Colombia, potencia de la vida.